Este viernes se hizo entrega de guardapolvos con el logo de las Islas Malvinas a los veteranos santafesinos. Los mismos serán destinados a escuelas de la provincia. Estamos acá en el Centro de Excombatientes de Malvinas con toda su comisión directiva en el marco de las actividades que se van a realizar este domingo. Y bueno, hoy con una entrega de guardapolvos que lo que busca es producir un efecto contagio. Tienen impreso el logo de las Islas Malvinas y bueno, aparte de tener la oportunidad de visitar las instalaciones que fueron fortalecidas ediliciamente por el plan Incluir. Esta es una acción que hacemos en conjunto con el Centro de Santa Fe. Ellos van a definir, nosotros hoy hacemos entrega y ellos van a definir la modalidad y a quienes se lo van a entregar. Porque la verdad que esto es muy importante. Todos terminamos el año pasado, 2022, cantando esa canción tan movilizante que fue la del Mundial, ¿no? Y que habla justamente de los pibes de Malvinas. Eso generó que no solamente la emoción, la reivindicación a 41 años, sino que muchos y muchas de nosotros en nuestras mesas, en nuestras casas, tuviéramos que contestar las preguntas de los pibes más chiquititos, ¿quiénes son los pibes de Malvinas? Y la verdad que eso nos compromete aún más. También hace poco más de un mes vimos a un nene, Agustín, de 6 años, que pidió que le borden las Islas Malvinas en su guardapolvo en honor a su abuelo, excombatiente, veterano. Esto es lo que nosotros llevamos adelante como una política clara. Hay un compromiso muy fuerte de nuestro gobernador, Omar Perotti, que permanentemente está apuntalando el trabajo y pidiéndonos a todos nosotros que somos su equipo que fortalezcamos este vínculo. Y nos pareció y entendimos que esta posibilidad de entregar estos guardapolvos tiene que ver con eso, con fortalecer la memoria y con algo que es muy fuerte para los argentinos. Somos muy de símbolos los argentinos y las argentinas. Colgamos la bandera, vamos con la camiseta hasta el supermercado. Bueno, Malvinas también forma parte de nuestro corazón y nuestra historia, así que esto nos parece que tiene que ver también con eso. Son algo más de 700 guardapolvos, pero como decía Ignacio, la idea es que haya un efecto contagio y que esto lo podamos ir multiplicando. En Santa Fe tenemos una currícula fantástica, tenemos una relación directa aquí con el Ministerio de Educación, con Víctor de Bloques, creo que es el nuevo ministro, con la profesora Cantero, teníamos un diálogo. Hay cosas en el canal provincial, o sea, es enorme la cantidad de cosas que hay. Hay leyes, hay muchas que hay que ejecutarlas, hay muchas que se están cumpliendo. ¿Qué es lo que sienten ustedes justamente cuando aparecen este tipo de gestos en los más chicos enalteciendo lo que hicieron en Malvinas? El respaldo, el respaldo desde el gobierno a una función que venimos haciendo con todos mis compañeros que están aquí, que me permiten hablar a mí. Nosotros tenemos una institución que está abierta permanentemente a ayudar en distintos tipos de eventos, también en fortalecimiento de salidas laborales, en lo que podemos, en toda la provincia, en Rosario, en Reconquista, ahora tenemos el acto oficial el domingo también, con muchísimos anuncios. En fin, estamos muy regocijados. Hay que buscarle la palabra, pero es así, ¿no? No contentos, pero sí regocijados porque ustedes mismos, la prensa, saben que hace 40 años estábamos totalmente desamparados y hemos logrado con la resiliencia, con nuestras ganas de malvinizar, hemos logrado este presente tan lindo. Gracias. Gracias. Gracias.